Sepan que los bancos han empezado a cobrar una comisión por sacar dinero en efectivo por ventanilla. Dicen que para eso están los cajeros automáticos. Y desde la Federación de Consumidores, Facua, critican la medida, en especial cuando se cobra a personas que tienen dificultades con los cajeros, como las personas mayores. Han pedido al Ministerio de Consumo y de Asuntos Económicos medidas para evitar este cobro a usuarios que se manejan peor con la tecnología. Eso hay que atajarlo de una vez y por eso estamos pidiendo al Gobierno un cambio legal para que la normativa bancaria o de consumo incorpore como derecho elemental que los consumidores vulnerables no puedan sufrir ningún tipo de cobro extraordinario o falta de atención cuando necesiten sacar dinero de su cuenta corriente.